Giro previo y nos preparamos para que Andrés Pérco le cuente a toda la República Argentina, digo, y América cómo se larga esta gran final del TC2000. Perfecto, Marcelo, una carrera que puede llegar a definir el título, una carrera que es la anteúltima de la temporada, estamos esperando que venga la última que sea Roca, General Roca allí en Rionegro, largan. Roberto Arasto con Mario Gervaldo, Matías Galetto con Federico Panetta, Luciano Farroni con Emanuel Cáceres, Augusto Escalvi con Mariano Pernia, Carlos Merlo con Esteban Sarri, Gianfranco Colino, puntero del campeonato con Manuel Luque, Tomás Gagliardi con Colombo Russell, Facundo de la Mota con Alessandro Salerno, Manuel Mayo con Antonino García, Sebastián Pereira con María José Lorenzati, Tomás Singolani con Sebastián Martínez, Alejandro Yaguán con Federico Braga en el puesto 24. Un abrazo grande al amigo Carcito Alonso, allí que nos está viendo en Davor, Las Toscas por la ropa que vamos a utilizar, vamos a estrenar el próximo fin de semana seguramente, y por supuesto Norberto Cuirolo, que nos hace los bordados, Norbertito, gracias por las atenciones permanentes al equipo Carburando. Y el saludo a mi ciudad, Benito Juárez cumplió 147 años el pasado viernes, el 31 de octubre, así que un saludo. Y vos tuviste en todos los aniversarios. No estuve, sí, bueno, no estuve esta vez, pero bueno, un saludo grande a toda la gente de allí, a Julio Marín, el intendente, a Marita Risi, que está ahí con ellos, y a toda la gente de aquella ciudad. Bueno, ¿cómo estarán los festejos? Usted se lo imagina, estimado Mancilla. Ya pasaron los festejos. Sí, bueno, ¿lleve algo de regalo, Andrés? El viernes fue. El viernes, no, por eso justo Andrés vino para este lado, ¿no? Sí, sí. Todo listo, se van a acomodar los autos en la grilla de partida. Les recuerdo que estamos seguros porque tenemos Río Uruguay Seguros, la aseguradora oficial del TC 2000. Diez finales hasta aquí, ocho ganadores distintos, solo repitieron Gianfranco Colino, puntero del campeonato, y Lucas Colombo Russel, dos para cada uno. Prestémosle atención a las largadas. Todo preparado, ahí está Tito Arato, acelera el motor del Renault Fluence, se va a alargar la final, aumenta la adrenalina, el pie derecho que va y viene. Allí se van acomodando, en el fondo del lote Tomás Singolani, Sebastián Martínez, Aleja Juan, y Federico Braga, el bigotón, todo listo. Impecable. En Córdoba, la gente que está en el puente ahí, se pone para ver la largada. Marcelo, quedó muy atrás el auto de Galeto. Bueno, todo preparado, ahí lo vemos a Galeto, que está detrás de Arato, todo listo, el cartel en rojo, verde, que te quiero ver, y se largó, quedó patinando Tito Arato, va por afuera, Marito Gerbaldo, pero Arato de todas maneras toma la delantera. Segundo Gerbaldo, tercero Galeto. La cuarta posición para Luciano Farroni. Venía Antorino desde el fondo, tratando de superar rivales. Van rumbo a la primera curva del circuito. A ver, a ver, a ver, ¿qué te dije? Lo tiraron a Merlo afuera. Ahí lo quiere pasar. Colino, 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 el puntero del campeonato afuera. En el barro estaba así Colino. Ahí va. Pero volvió, volvió, volvió por esquivar, se fue afuera. Lo traicionaron los nervios a Colino. Pero se había cruzado Merlo. Para mí es para no llevárselo puesto a Merlo. Toca la parte de afuera y pierde el auto Colino. Me hubiera gustado que corran el circuito largo, ¿no? Porque el chico a esta altura de la carrera están tan compactos que pasa cualquier cosa. Pero bueno, están en igual, están muy apretados todos. Bueno, vamos a ver en qué posición quedó ya un Franco Colino. El puntero del campeonato pasa el líder. Pasa Tito Arato que gana pegadito. Lo tiene Mario Garbaldo. Tercero Galeto. Cuarto viene Farron y quinto el peluche Cáceres. Sexto Paneta. Séptimo está Pernia. Ahí viene con el peullo Pernia. Lo busco a Colombo Russel. Está décimo Colombo. No aparece entre los veinticinco Colino. Veintidós pasó Colino. Veintidós el que era puntero del campeonato. Viene lento un Ford. Se queda un Ford, ¿eh? Me parece que es Antonino. Siguió de largo. Se quedó un Focus del equipo Ram. No liga Colino, ¿eh? No está ligando Colino y está sumando Colombo Russel. Pero no le alcanza a Colombo Russel por un punto. Sigue adelante Colino hasta el momento. Esto recién, pero recién comienza. Cómo debe estar el papá Jano en los boxes. Agarrándose la cabeza porque pelo no tiene. Después de esta esquivada que pegó Colino. Cuando lo partieron al pobre Merlo. Lo pusieron de costado. Pero Merlo siguió en carrera, ¿no? ¿O se quedó? No lo veo, Merlo. Sigue, sigue. Ahí está, ahí viene. Ahí viene el auto amarillo de Merlo. Detrás de Augusto Scalvi. Pasa Scalvi. Merlo lo pasó a... A ver, ¿dónde está? Bueno, vamos a acomodar el clasificador. Merlo está octavo en la vuelta dos. Gran carrera de Pernia. Está quinto. Colombo perdió dos lugares. Mira, Colombo del décimo fue al doce. Pasó al doce, así que cada vez más atrás. Colino veinte. Uy, se queda Scalvi. Se abrió mucho Scalvi. Se le metió Merlo. Detrás de Merlo viene de la mota. Antonino ya no está porque siguió derecho, me parece. A ver. Está, está. A Farroni, ¿eh? Ah, Farroni el que se quedó. Gracias. Me habían tirado. Me habían dicho por interna que era Antonino. Cristian, ¿qué estás haciendo? Bueno, de todas maneras lo atendieron igual a Antonino. Lo partieron ahí, lo mandaron para atrás. Antonino García. ¿Cuándo van a cumplir la tercera vuelta? Ya no está Farroni. En el clasificador que siguió derecho, evidentemente tenía algún problema mayor. Ese auto que en la serie terminó con temperatura. Pasan por recta principal. El primero Arato, el segundo Gerbaldo, el tercero Galesto, el cuarto, el peluche Cáceres. Buena carrera de Mendozino. Quinto ya está Mariano Pernia. Cambia todo otra vez. Ahora Colombo pasa noveno. Tenía las cuentas con Colombo doce. Al pasar noveno, vuelve a sumar buenos puntos. Por lo menos bueno para la carrera. Colino se metió entre los veinte ya. Sí, pero hay que estar en los quince para sumar. Así que Colino tiene que remarla. Tiene que pasar a Singolani, Pernia, Sarri Martínez. Bueno, Mayo está llegando en el puesto catorce. No suma puntos por el campeonato. Por lo cual, Pereira es el último que estaría sumando. Lo intentó Gerbaldo. Sí, ¿quién está en boxes? Bueno, lo intentó Marito Gerbaldo. Ya le mostró el auto cuando detiene el motor Luciano Ferroni. Que por lo menos pudo llegar al sector de boxe. Vamos a cumplir la cuarta vuelta. Quedan treinta y una todavía para el final. Se vamos carburando. Estamos por el trece. El cariño y el abrazo para los amigos de NTN. SNR. Once años rodando junto al TC2000 y al SuperTC2000. Mauricio, contame algo más de Ferroni. Bueno, no me escuchó por el ruido. En este momento están empatados los dos líderes del campeonato. Colino y Colombo Russel. Empate en el campeonato en esta vuelta. Falta un montón. Vamos a ver qué pasó con Merlo. A ver quién lo sacudió a Merlo. Ahí llegamos rumbo a la primera curva del circuito. Ahí frena Merlo. Ahí lo atiende un peulló, que venía detrás de Merlo. Lo atendió. Uno de los peulló. No sé si fue Sarri. Cuando se quedó, se quedó el bambino y cambió la punta. Me parece que está primero Gerbaldo. Se quedó parado en la largada el bambino. Cuando sí, señor, Sarri fue el que se lo llevó puesto a Merlo. Y el que peor la ligó fue Gianfranco Colino. Señores, cambió la punta. Marito, Gerbaldo, repite. Victoria. Está ganando Gerbaldo. ¿Cómo ganó en Buenos Aires? Segundo, Arato. Tercero, Galeto. Cuarto, pasa el peluche. Cáceres. Quinto, Mariano Pernigal. Galgo. Sexto, Paneta. Séptimo, a pesar del golpe, está Merlo. Y salta en los puntos Gerbaldo. Se pone a nueve unidades nada más del puntero. En este momento estarían empatados los dos líderes, Colombo Russel. Ahí está, ¿ves? Gracias, Jebus. Colino y Colombo Russel. De la mota, 158. Paneta, 155. Con Gerbaldo. Va a ser un final impresionante en Roca. Llegan todos muy apretados en el campeonato. Dobló y no se lo esperaba. Lo sorprendió Mario Gerbaldo. Hubo toque y todo con Tito Arato para arrebatar la punta. Colino ya está 17, Andrés. Sí, pero está 17, pero suma puntos como 15. Porque está Sarri, 16. Mayo. No, no, todavía no suma puntos. Está 16 para la suma porque está Mayo metido. Y Mayo no suma puntos. Es decir que sería 13 Gabriardi, 14 Martínez. Sí, y 15 Colino. Colino suma un punto y por eso es el nuevo líder del campeonato. O de nuevo líder, ¿no? En el campeonato. Vuelve a ser líder. Claro. Ahí está. Ahí estamos recorriendo ya la vuelta número 7. Digo esto. Viene Javier Merlo. Lo paso, no lo pasa, Panetta. No lo pasa. Parecía que lo tenía más a tiro, pero no. Marcha detrás. Los tres peulló de tres equipos diferentes. Hablo de Cáceres, Pernia y Panetta. Digo esto porque Mayo, que es debutante en las últimas tres carreras, no suma para el campeonato y está 13. Es decir, que el que va a estar con los puntos del 13 es Gabriardi, Martínez con el de 14 y Colino con el del puesto 15. Es decir que Colino suma un punto y ese punto le recupera el liderazgo al piloto de Río Negro. Gana el Ford, gana el Focus 3 de nueva generación con Mario Garbaldos y Javier. Martínez ya recibió la orden que no se la haga difícil a Colino. Correcto. Mauricio Farroni volvió o sigue en boxes. Mancilla. Sí, Marcelo. Los autos querían destacar el trabajo de Pernia, ¿no? Muy bueno. Bueno, te preguntaba por Farroni. ¿Volvió? Ah, sí, sí. Marcelo volvió la pista, sí. Bueno, correcto. El ruido te mata ahí en los boxes. Cuando lo vemos a Esteban Sarri que peleaba la posición, ya lo pasó. Colino está 15. También lo pasó a Martínez y a Sarri. Bueno, cada puesto que sume, cada puesto que mejore va a sumar un punto escapándose en la punta. Escapándose. En un momento estaban empatados. Ahora vuelve a ser puntero Colino. Vino con 7 puntos. Ahora está con 2 puntos de diferencia. Gerbaldo arriba. Gran negocio para Gerbaldo que se acomoda en la pelea del campeonato. Gran carrera, como decía Mauricio de Pernia, pero también de Cáceres. Que está muy cerca de volver después de largo tiempo al podio el piloto mendocino. Está cuarto. Todavía falta mucho. Los autos van a comenzar a caerse en la mitad de carrera. Veremos qué es lo que ocurre si pueden. Cuando, atención, Colombo está noveno de la mota décimo. Pero ya se tiene que empezar a preocupar Colombo y Colino por Mario Gerbaldo. Claro, porque Gerbaldo más que esto no puede sumar. Pero llega bien acomodado para Roca. Ahora, el tema es si Colombo, Russell y eventualmente Colino siguen avanzando, más que nada Colino, ahí se le va a complicar a Gerbaldo. Colombo está noveno detrás de Calvi, de la mota casi lo rosa. Después vienen Manuel Luque y Antonino García. Sí, señor. No, recordemos que Colino no tiene lastre. Tiene cero lastre. Y la pista ahora sí empieza a marcar diferencias con aquellos que están pesados y con aquellos que no tienen ningún kilo de penalización. Ya lo tiene a tiro a Gagliardi. Ahora la historia es otra. En la serie Gagliardi tenía Liza y Colino ancorizada. Ahora están los dos en igualdad de condiciones. Colino marcha detrás. Vamos a ver si puede darle alcance. Lo mismo que Colombo Russell, que lo ataca Augusto Scalvi. Sí, ahí está el campeonato actualizado con los puntos de Colino que sigue avanzando. 166, 154, 158 y 155 empate. Al rojo vivo el campeonato. Está bárbaro. Vuelta a 11 también. Ojo, con Panetta, que se viene. Récord de vuelta con suelo para Farroni. Ajá. Salió con todo. 58, 251, lo más rápido de todo el fin de semana. Salió con todo Luciano Farroni, pero ya no tiene... Uy, 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 de la mota. A ver. De la mota se enganchó. Venía con Luque y sigue de la mota. Ahí está. Sigue, sigue con Luque. Y García estaba ahí en el grupo. O era Mayo, a ver. Ese es de la mota. El 44. Detrás está Colino. Era, era de la mota. Mirá, mirá. Y sí, está Colino ahora. Se le vino a de la mota a Colino. Colino, en ese revoleo, Colino se enganchó con Luque. Ahí lo va a buscar Gianfranco con el auto número 6. A Facundo de la mota que aparentemente sigue con buen ritmo. Cómo se nota que no tiene lastre este auto. Cómo va. Cómo aprovecha la última parte de la pista. Esta parte. La parte donde más le duele el lastre al resto. Ahí va como un avión Colino. A ver. A ver. De la mota dobla. Ah, y claro, estaba Luque. Me parece que lo... Y Luque no afloja. No afloja lo enderezó. Y allá del otro lado lo enderezaron. Y ahí aprovechó Colino. Mirá el humo que largaba de la mota. Pero tiene buen ritmo. Este es el líder, queridos amigos. Mario Gerbaldo. Con el focus del equipo Ram. Impecable trabajo de los cordobeses que ganan de local. Segundo Arato y tercero Galeto del equipo Vitelli. Cuarto la escudería. Fe con Emanuel Cáceres. Quinto el River Racing. Con Mariano Pernia. Sexto el equipo de Armelini con Panetta. Un punto más para Colino. Que ahora está sumando los puntos del décimo tercer lugar. Porque Mayo se mantiene ahí en el puesto 11. Colino sigue avanzando. Ahí tenemos. Gracias Cristian y Jebus. Al toque con el campeonato. 167 Colino. 164 Colombo Russell. Fijate que van a llegar por lo menos 5 con 0 chances de ser campeón en la carrera de Roca. Y podemos incluir ahí a Merlo. Sí. Bueno. Va a quedar bastante lejos. Pero matemáticamente puede tener chances. ¿Cuántos puntos da la última? La última da 32 en juego. 26 más 5 más 1. 26, 32 unidades. Diga Merlo hasta el límite. Perdió la óptica desde hace un par de vueltas. Augusto Scalvi que se mantiene octavo. Viene a ser segundo en la carrera de Paraná. Me voy a boxes con Río Uruguay Seguro. La aseguradora oficial del TC2000. Le pregunto a Franco Vivian. En contacto permanente con Lucas Colombo Russell. ¿Qué información pide en una situación de transición de la carrera? No, normal. Viene muy tranquilo. Está preguntando cuántas vueltas faltan. Y que le informe el ritmo de los delantes. Pero muy bien. ¿Y le viene el auto? Sí, muy entero. Gracias. No, por favor. Bueno. Ahí estaba. Se quedaba detenido Ale Chaguán. Que venía peleando con el bigotón Federico Braga. Y con María José Lorenzati. Uy, casi lo invoca Farroni. En ese trompo, ¿eh? Ahora en los superontos está en la posición número 22. Braga detrás de su compañera de equipo. María José Lorenzati. Gana Mario Gerbaldo con el forfocus del equipo RAM. El equipo de Martino Rosso y Monti. Otro gran dato. O por lo menos otra gran referencia del momento del TC2000. Marcelo, cuatro equipos importantes peleando el campeonato. El Pro Racing, el Sport Team, el DTA y el RAM. Fíjate que cuatro estructuras van a llegar en la pelea por el campeonato 2014 a Roca. Si todo sigue como hasta ahora. Estaba Juanjo Montiagudo. Serio, Juanjo, ¿eh? El hombre de mataderos. Observando el accionar de su único piloto en esta carrera. Augusto Scalvi, que está octavo. Noveno Colombo. Décimo Antonino. Colino está décimo cuarto. Décimo tercero de la mota. Hablando de campeonato. La última será en el Alto Valle de Río Negro, en General Roca. Y atención que van a sumar lastre los primeros seis. En especial Gervaldo. Gervaldo va a ser de los candidatos que va a tener los 30 kilos de la victoria. Veremos si se le puede complicar en Roca. Pero también va a ser un dato ese, ¿no? Ir sumando los lastres porque hay que definir un campeonato. Y los kilos siempre molestan, siempre están de más. Panetta, bueno, va a sumar un piquitito. Va a tener 35. Yo estoy calculando para la próxima carrera. Descarga Colino. Y descarga un poco Colombo Russell. En el noveno lugar. ¡Epa! Se fue afuera Sebastián Pereira. Y había otro FIA que había entrado de costado. No, no era el de Colino. Me parece que se puso de costado el auto de Gianfranco Colino. Mientras Colombo Russell lo trae corto, Bustos Calvi. Bueno, Colino no va a descargar porque tiene cero kilos. Pero Colino ni descarga ni suma. Va a llegar con el mismo lastre para la definición. Sí, ¿quién llamaba de boxe? Veo una penalización, ¿eh? Bueno. Te digo, creo que el auto 11, si no me equivoco. Sí, el de Luque por el toque a De La Mota, seguramente. Cuando Chaguán otra vez venía por el pasto. Mirá cómo está la escudería Fé. Con Leopane, con Chapur, con Oscar Finesky. Scalvi se defiende como gato entre la leña. Con un Colombo Russell que viene más rápido. Viene tuerto Scalvi, ¿no? Le falta una óptica. Una óptica, como dijimos. Y de las primeras vueltas que le falta la óptica a Augusto Scalvi. Penalización para Manuel Luque. Le va a permitir subir un escalón a De La Mota y otro a Colino. Si es que no perdió lugar Colino, ¿no? Con esa pequeña ida de pista. Allá viene, detrás de La Mota. Qué bien se mantiene Pernía en esta carrera. Tercera carrera de Pernía. Impecable lo que está haciendo. Realmente un trabajo fantástico de Mariano Pernía. Que comenzó con algunas dudas, medio complicado. Pero en los finales fue noveno en Concordia. Fue décimo en Buenos Aires. Fue quinto en Paraná. Y esta es la cuarta carrera. Y está haciendo una carrera brillante hasta ahora. Es quinto Mariano Pernía con el Peugeot. Cuando ahí está la pelea de La Mota-Colino. Detrás de ellos viene Gagliardi, Tomás Singolani. Y ya levantó Luque, ¿no? Fue a Boxes. Sí, sí. Está penalizando en estos momentos. Bueno, Luque en Boxes. Ahora la clasificación tiene a De La Mota sumando los puntos del once y a Colino del doce porque está Mayo metido ahí entre medio. Así que esto lo puede llegar a beneficiar. Ahí termina la penalización para Luque. Y el récord de vuelta se mantiene con Farroni. 58-2.51. Cumplen una nueva vuelta. Pasa Mario Gervaldo. 15 giros. Nos vamos acercando a la mitad de esta competencia final. 16 vueltas para Gervaldo. Arato segundo. Galeto tercero por ahora el podio del TC2000. Está todo normal ahora con la pista en condiciones como debió ser durante todo el fin de semana, ¿no? Por debajo de los 59 segundos. Ampliamente pasaron la barrera del minuto. Barrera que no podían sacar durante todo el tiempo por la llovizna, por la incomodidad, por la pista con muy poco grip. Ahora Gervaldo gira tranquilo en 58 y medio. 58-3. Terminarán bien estos dos De La Mota y Colino. Y no, lo están peleando por el campeonato. Colino por el campeonato. ¿Y qué está? Sarri. No, no. Sarri está 18. Es De La Mota. Está Mayo, De La Mota y Colino. Bueno, mirá, mirá. ¡Opa! Se tiró a Antonino y lo pasó a Colombo y se pasó de largo, Antonino García. Lo pasó a Colombo y se pasó de largo. Cuando iba De La Mota, Farroni de vuelta adentro. Sí, sí. Segunda visita y me parece que va a ser definitiva. Lo que pasa que me da la impresión que De La Mota trata de sacar distancia y Mayo se queda como tapón de Colino. Ojo que está Sarri bien, me apuntaban. Sarri avanzó. ¿Ves? Están De La Mota y Sarri peleando con Colino, mirá. Sí, pero ahí viene... Ahí lo están tapando a Colino. Y mientras se escapa de la mota. Ahí está la carrera. Ahí está gran parte de la carrera. Mirá, mirá, Colino por adentro lo pasó, eh. Lo pasó a Mayo que se abrió. No hizo problema, lo superó. Pero el escollo es que está Antonino García ahora delante de Gianfranco Colino. De todas maneras, Colino avanzó mucho. Está a 12, eh. Sí, está sacando la lotería, Colino. Como pintaba el fin de semana, saca la lotería. Si se va puntero, saca la lotería. Y si se va con más de 3 o 4 puntos, bueno, tiene que festejar de acá hasta Roca. No sale campeón, pero... ¿Qué pasa ahí con Pernia? Mirá Pernia. Se abrió mucho Pernia para esquivar a ese Fiat que venía lento. Recta principal, casi se va afuera. Aquí están, pasa por la recta. 18 vueltas. Primero Gerbaldo, segundo Arato. Tercero Galeto, cuarto Cáceres. Quinto Pernia, sexto Paneta, séptimo Merlo, octavo Escalvi. Noveno Colombo, décimo de la mota. Colino, 13 pasó. Pero ahora va a pasar 12 porque lo superó a Manuel Mayo. Sí, lo que pasa es que están muy cortados. 12, Colino. Merlo y Escalvi. Están muy, muy cortados. Hay mucha diferencia y entre ellos hay casi 12 segundos. Pasa 12 Colino. Son los puntos que debe sumar porque Mayo ya se quedó atrás y nos molesta en la suma de puntos. 14 Singolani, 15 Galiares y 16 Martínez. Ya no está metido Mayo en la suma del campeonato. Así que ahora el tema es si Colino logra superar a Colombo Rus. El Colino está a 12 y Colombo Rus en noveno. Ahí está, mirá, Colino lo pasó a Antonino García. Y ahora Colino lo pasó a Antonino. Y está 11 en el clasificador. Avanza el petizo de Villarellina. Va a ir a buscar a Facundo de la mota que está haciendo una buena carrera. Le dieron como en bolsa de la mota. Sin embargo, está décimo. Lo pasó y se juntaron. Con Colombo de la mota y Colino en la pista. Los tres que pelean en el campeonato. Y cómo se nota el tema del lastre. Cómo se nota ahora. No se notó ayer con la lluvia. Después se complicó solo el equipo y el piloto con la clasificación. Con el toque que tuvieron en los boxes. Terminó el sábado muy mal Colino 20. Y hoy ha comenzado la remontada para llegar a este momento. El mejor momento de Colino del fin de semana. En este momento de la final. Bueno, Sarri sigue décimo octavo. Y Mayo, que es el compañero de equipo de la mota. Está ubicado en buena carrera décimo tercero. El pibe que viene de ganar la fórmula Renault. Mirá, Merlo lo viene apoyando a Panetta. Panetta también está jugando porotos importantes. Lo mismo que Merlo en el campeonato. Viene perdiendo el paragolpe trasero. Javier Merlo lo va empujando. A Federico Panetta. Gervaldo Arato Galeto. El podio. Cuarto se mantiene el peluche Cáceres. El hombre de la escudería Fé. Quinto Mariano Pernilla. Que tuvo que ir afuera en el ingreso a la recta. Para no llevarse por delante a un Fiat que venía rezagado. Sí señor. Luciano, el mismo inconveniente que la serie. Sí, el mismo problema aparentemente. En la cajita azuleza. Relácteo, porque el auto funcionaba bien. Creo que hicimos el riesgo de vuelta. Muy amargado. Uy, se tocaron. ¿Qué se lo va a hacer? Se tocaron. Se tocaron. Merlo. Con Panetta. Y quedó Panetta ahí. Y si no sale, hay auto de seguridad. Iban a terminar así. Me parece que le pega Merlo. Sí, sí. Excedido Merlo. Hizo la gran traverso como si fuera Silva. Se la llevó puesto. Pero terminó mal la maniobra. Así que seguramente habrá novedades. Sale o no sale. Cuando viene Marito Gerbaldo. Quedan pocas vueltas para el final. Entramos en la parte final. 14. Vuelta final. Pasa Gerbaldo. Pasarato. No, no, ya está. Sí, pero... Perdió toda chance Panetta, ¿no? No está rota la dirección. No, no. Viene tratando de... Ahora corren todos para Colino en este momento. Así como eran todas en contra de Colino ayer. Bueno, Colino ya está décimo. La lluvia, el piso. Luque, los Vox. Todo en contra de ayer. Hoy, por ahora, pintan todo a favor para Colino. Porque se caen dos candidatos en la pelea. Estoy hablando de Panetta y de Merlo. Bueno, Merlo está, ¿eh? Merlo zafó. Bueno, pero Merlo... Sí, pero hay que ver lo que dicen los comisarios deportivos. Sí, cuando va a tocar. Merlo quedó sexto. Séptimo Calvi. Octavo Colombo. Noveno de la mota. Décimo Colino. Sí, subió un puesto Colombo. Subió un puesto de la moto. Y subió un puesto Colino en la pelea por el campeonato. Acá la gran novedad es que no está Panetta. Ahí tenemos Colino en 170, Russell en 165, de la mota 159. Gerbaldo no puede sumar más que 155. Ahí está el tema de Panetta. Fíjate que cayó al quinto lugar. Quiero escuchar la radio de Colombo Russell. Este puesto nos sirve mucho, Lucas. Necesitamos quedar adelante de la mota y de Colino. Nada más. Muy bien. Que esté adelante de la mota y de Colino. Aprovecho y le mando un saludo a los amigos de NTN SNR Rodamientos. 111 años rodando junto al TC2000 y al Super TC2000. Te agarrá la cabeza, Uli, ¿no? Sí, porque estaba con posibilidades, Panetta. Se está analizando el incidente del auto de Merlo con el de Panetta. Dale, Javier. Ulises, se derrumba el fin de semana con este episodio. ¿Qué dice Panetta? No, no me dice nada, Panetta. Está claro por la imagen. Merlo viene atrás, le pega de la mitad del auto hacia atrás, lo saca. Gracias. Clarito, Armelini. Cuando está el análisis de los comisarios deportivos, está el Pato Mesa, seguramente. Y lo que pasa es que... El patito mirando todo. Ahí está. Excedido entró, ¿eh? Lo que pasa es que... Excedido entró. Está, vos ponele que lo sancionen a Merlo, pero ya la macana ya está hecha para Panetta. Ya lo perjudicó. Sí, sí. Panetta, ¿no es dónde quedó? En el puesto 19. ¿Qué puede aspirar a sacar un punto? Dos. Ahora estaría 17 para los puntos 17. Debería avanzar dos lugares más para sacar un punto, Panetta. Y estaba peleando, no digo la carrera, pero estaba bien adelante. Ahí está la imagen del líder, la está ganando con tranquilidad. El Ford Focus 3 del equipo RAM gana Mario Gerbaldo. Sobre las máquinas del Vitelli Competición, Arato y Galeto. Cuarto, el peluche. Quinto, Pernilla. El peluche es Cáceres. Sexto, Javier Merlo. Séptimo, Escalvi. Octavo, Colombo. Noveno, de la mota. Y décimo, Colino. Ahí están Colombo, de la mota y Colino. Los hombres que pelean el campeonato. Le descuenta y mucho a Mario Gerbaldo. Panetta se retrasó. Está 19 delante de Lucas. Ahí está el otro Lucas Vitelli. Y del bigotón que se mantiene con el total de vuelta, Federico Braga. Sigue acumulando experiencia. Será la última de Federico en esta temporada porque no estará en Roca el bigotón. Bueno, octavo lugar para Colombo Russell. Escuchábamos en la radio recién. Quedate ahí mientras esté adelante de la mota. Está bien. Y Colino también. Y además, Colombo Russell va a descargar 15 kilos con este octavo lugar. Así que le viene bárbaro. Pero va a llegar con solamente 30 a la carrera de Roca. Para definir casi inigualdad de condiciones con Colino, que tampoco va a tener kilos. Vamos a encarar vuelta número 25. Para Mario Gerbaldo que gana en el Oscar Cabalén de Córdoba. 24 ahora. Ahí digo bien, estamos corrigiendo el total de vuelta. Segundo Arato. Tercero Galeto. Cuarto se mantiene el Peruche Cáceres. Quinto Mariano Pernia. Todavía no hay novedades del incidente Merlo con Federico Panetta. Ahí está la pelea. Colino hasta ahí llegó, da la impresión. No es fácil de pasarlo de la mota. ¿Cómo te gustaría llegar a la definición, Marcelo? ¿Como punto o como banca? ¿Cómo? ¿Como punto o como banca? Y no, siempre como banca mejor. ¿Como banca? Sí, yo. Aunque sea dos o tres puntitos adelante, sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Porque acá el tema entre los dos rivales del equipo va a ser fundamental el fin de semana de Roca. Y también no dejemos de ver lo que puede hacer de la mota con esta posibilidad que tiene. Aprovechando que nadie suma de la mota, no le pierde pisada a los líderes. Maneja bien el San Juanino. Tiene mayor experiencia que Colombo y que Colino, si se quiere. Igual punto a punto va a ser Gerbaldo. Porque si mantiene la victoria, va a llegar no con mucho lastre y con chances para pelear el campeonato. En un circuito cortito como este, el de Roca. En el alto valle de Río Negro. Pero cuando Gerbaldo ya recorre vuelta número 26. El de menos presiones va a ser Gerbaldo. Y aparte va a tener a Farron y a García corriendo para él. Qué bien Scalvi, cómo los mantiene. A raya, no lo puede pasar Colombo Russell. Hasta ahí llegó. De la mota no lo puede pasar a Colombo. Y Colino que no viene ligando nada en el fin de semana. Se tiene que cuidar. Porque si se tocan adelante de él, capaz que la liga, ¿no? Y sí, hay que ir con la punta de los dedos manejando la carrera. Entramos en la parte decisiva. Ya no es el mismo caucho, ya no es el mismo grip. Ya no es el mismo auto. Y están todos muy, muy pegados. Cualquier error puede costar caro. Tan caro como un campeonato. Fijate vos lo que le pasó a Panetta. El auto número 4 que ya ganó en esta temporada en Paraná. Matías Galeto. Buen andar de Galeto que está haciendo otro podio. Cáceres que vuelve a los lugares que solía frecuentar el peluche cuarto. El quinto es Pernia. Para destacar, insisto, lo de Mayo. Que está décimo segundo con el auto del Sporting. Bueno, nos avisan oficialmente que la resolución sobre el toque de Merlo y de Panetta será una vez terminada la carrera. Ajá, bueno. Esperemos qué deciden los comisarios deportivos porque tendrán que analizar las cámaras a bordo. Mirá, se tiró. Se tiró de la mota. Se tiró de la mota. De la mota, de la mota, de la mota. Lo pasó a Colombo. Russel de la mota está detrás de Scalby. Importante el avance de la mota. Importantísimo. Se saca de encima. Mirá, va, va con Scalby. No, Scalby maneja muy bien. Y ahora quedan Colombo y Colino. Ahí está. Le dejó la pelota. Tomá, arregles ustedes. Ahí los tenés. A los dos FIA peleando por el campeonato. Y Colino tiene menos lastre que Colombo. Se le va a ir encima. Gianfranco Colino lo va a querer pasar. Pero de la mota hizo una maniobra extraordinaria. Una maniobra segura. Como el TC2000 que tiene Río Uruguay Seguros. La aseguradora oficial del TC2000. Muy bien de la mota. Esta repetición nos permite ver el detalle de la gran maniobra del domingo en manos de la mota para avanzar en una zona caliente. Ahí está el rojo vivo en la carrera. Porque están peleando por el campeonato. Colino, Colombo y el mismo de la mota. Y se lo saca de encima Colombo Russel. Le deja el juego a los dos de Fiat para que ellos se arreglen. Ahora, ¿podrá de la mota con Scalby? Mirá que sáspero Scalby. No va a ser fácil pasarlo a Scalby. Pero si pudo con Colombo, ¿por qué no puede intentarlo? Mirá, ahí va. Va de la mota a buscarlo a gusto Scalby. No puede. Scalby que se le está abriendo el capó. Veremos si Colino intenta algo con Lucas Colombo. Russel. ¿Cuándo van a cumplir 29? ¿Y cuántas van a quedar? Seis. Muy pocas. Seis para el final. 29 para el 29 de Mario Gerbaldo. Ya va recorriendo otra vuelta más en el mítico Oscar Cabalén de Córdoba. El circuito tradicional, el cortito de algo más de 2.600 metros. Va recorriendo las vueltas finales. Mientras pasa Scalby que se mantiene el séptimo octavo de la mota. Noveno Colombo. Y décimo Colino, los hombres del campeonato. Y en el equipo Ram rogando para que Scalby los tape. Para que no avancen en la medida que avanzan. En todos estos. Estoy hablando de la mota, Colombo y Colino. Más cerca estarán en los puntos. Más puntos sacarán. Y Gerbaldo tiene que ganar. Tiene que quedarse ahí para llegar con chances a la última. Va a ser un final apasionante en roca, Marcelo. La verdad vamos a llegar con toda la expectativa a este TC2000 en la definición del campeonato. Cumple 29 vueltas Mario Gerbaldo. Y les cuento la promo familiar del Cóndor y la estrella para vos. Viajan 4, pagan 2. 0, 800, 10, 6, 6, 6. Y aprovecha este beneficio. Incluso esta paneta llega con alguna chance pero remota. Ahí tenemos el campeonato. 170 Colino. 164 Colombo-Russell. 6 puntos se va a llevar de ventaja Colino. Un golpe psicológico clave que después del sábado nefasto que tuvo Colino se vaya el domingo con 6 puntos a su favor. Repito, se ha sacado la lotería hoy Colino. Perdió uno nada más. Le descontó uno Colombo. Mirá todas las cosas que le pasaron. Pero le descontaron varios el resto. Ojo con De la Mota que viene enloquecido. De la Mota viene para la Macana. Se enloqueció de la Mota. Lo que pasa es que lo viene frenando Scalby. Y Scalby hace su carrera. Epa, ¿qué pasó ahí entre Colombo y Colino? Se le vino Mayo. Ojo Colino que se te vino Manuel Mayo. Mayo tendría que meterse ahí en la pelea entre medio. Y ahí sería la ensalada total. El tema es Scalby, me parece. Si lo logra pasar de la Mota a Scalby, Scalby va a ser el problemón para los Fiat. Qué linda que está la carrera en ese lugar. La verdad está bárbaro. Está muy entretenido porque se está peleando el campeonato ahí. Scalby cuida como si fuera una victoria. Y hace séptimo lugar mientras Mario Gervaldo pasea por el Oscar Cabalén de Córdoba haciendo ganar al Ford. Una marca muy identificada con este escenario cordobés. Ahí va recorriendo una vuelta más. Le quedarán cinco para el final. Ya pasó Gervaldo. Se mantiene segundo Arato. Tercero Galeto. Cuarto Manuel Cáceres en gran carrera. El piloto Mendocino. Quinto. Gran trabajo del galgo Mariano Pernia. Merlo que está con amarilla. Sexto. Séptimo Scalby. De la Mota octavo. Noveno Colombo. Y décimo Gianfranco Colino. Lo invita a meter el auto a veces Scalby. Pero más allá de esto hay que destacar. Porque estamos todo el tiempo con esta carrera. Que es el campeonato acá. La gran jornada que está logrando Arato y Galeto. En el segundo y tercer lugar. Metiendo dos en el mismo equipo. En el podio. El segundo y el tercero. Vos lo dijiste. Lo de Cáceres en el cuarto. Y Pernia en el quinto. Pero. Acá está De la Mota. Y su incansable ataque. Ahí lo vemos. A Galeto y a Cáceres. Cáceres está cerca. Y ahí va Pernia y ahí va Merlo. Merlo con la tarjeta naranja encima. Muy cerca está Cáceres de Galeto. Cuando el puntero. Lo junta. Lo junta. Cumple 31 vueltas. Y Scalby es juez y parte. Bueno, juez. No parte. Porque está lejos en el campeonato. No aguanta De la Mota. Mientras Colombo con kilos. Lo tiene controlado. Allí en Franco Colino. Sí. Para Colombo dentro de todo no es tan malo. Pero como venía pintando. Claro. Y con los kilos que tenía. Y Colino cero. Es un gran resultado. Y aparte Colombo descarga 15 con este puesto. Descarga 15 kilos. Y eso va a ser muy importante para llegar fresco a la definición. Y ahí aparece la máquina de Tito Arato que está segundo y Scalby lo junta. Y no se puede en un circuito tan cortito intentar alguna maniobra arriesgada, ¿no? ¿Qué le dirán a De la Mota? ¿Quedate ahí o salí a buscarlo por donde sea? Es que lo tiene que chocar o tocar para pasar los Scalby. Si no, es muy difícil. Aprovecho y le mando un abrazo grande a los amigos de NTN SNR. Rodamientos 11 años junto al TC2000 y al SuperTC2000. 32 vueltas cumplidas para Gerbaldo. Le quedan 3 para cantar victoria. Mauricio, ¿qué pasa en boxe? Por ahora todo tranquilo. Marcelo, nerviosismo obviamente en la familia de Mario Gerbaldo que está esperando el final de la carrera. Muy bien. Sí. Muy bien Gerbaldo. Ahí lo vemos muy firme este chico. Córdoba es muy rápido, muy bien, muy decidido. Opa, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con... ¿Dónde está Scalby? ¿Dónde está De la Mota? ¿Se tocaron? De la Mota quedó detrás de los Fiat. Y no está Scalby. Bueno, a ver. Ah, lo pasó. Se pasaron los dos. Lo pasó y se pasaron los dos. Mirá Scalby, qué lástima Scalby. Quedó retrasado ahora a pocas vueltas del final. Y sube en una posición Colombo y Colino. Y se retrasa De la Mota el que no se retrasa. El que sube en el campeonato es el 29 de Mario Gerbaldo. A ver. Hubo un toque ahí. Hubo un toque, sí. Se manda De la Mota. Scalby dobla. ¿A dónde quiere doblar Scalby? Y estaba De la Mota. Pero hay que ver el toque anterior, ¿eh? Si de la Mota para pasarlo, le dio un toquecito. Lo que pasa es que Scalby dobló como si viniera solo, ¿no? Perdiendo los dos. Perdieron los dos la gran chance de estar ahí, de mantenerse en la primera. Se veía venir, Andrés. ¿Qué dije yo? Para pasar hay que tocar. 34 vueltas cumplidas de 35. Estamos en la última. Estamos en el último giro. Va ganando Mario Gerbaldo. Ya no son los Fiat los que repite. Ahora repite el Ford. Repite Marito Gerbaldo. Había ganado en Buenos Aires. Ahora gana en su tierra. Quiere ser profeta en su tierra. Cuando va a encontrarse con pilotos rezagados. Va ganando Mario Gerbaldo. Cuando ahí está el campeonato en pantalla. 172 Colino, 167 Colombo Russel. Ahí está la pelea cuando Sarri viene perdiendo el lugar con la máquina de Manuel Luque. Se eleva la bandera a cuadro. Muéstremelo, señor director. ¿Se viene el banderazo o no? Ahí va a aparecer. Va a ganar Mario Gerbaldo. Gana el Ram. Gana el equipo de Martino, de Rosso, de Monti. Otra vez de local en el Cavalén de Córdoba. Aquí está el 29. Va a ganar Mario Gerbaldo. Ganó. Ganó Marito Gerbaldo. El nombre de la victoria. El triunfo para el Ford, para el óvalo. Para el Focus 3, el auto de nueva generación que se hizo para el TC2000. Ha ganado Mario Gerbaldo de local. Anota su segunda victoria de la temporada. Soy cordobes y ando sin documentos. Porque tengo el acento, dice Marito Gerbaldo, que ha ganado en el Cavalén de Córdoba. Impecable victoria de Gerbaldo. Hizo todo bien desde el arranque. Mantuvo con autoridad la distancia. Ningún error y queda en la pelea por el campeonato. Sube al podio en la última vuelta, Emanuel Cáceres. El peluche lo superó a Galeto. Segundo quedó Arato en su mejor carrera de la temporada. Tercero en el mendocino Cáceres. Cuarto Galeto y quinto Pernilla en la pelea del campeonato. Habrá que esperar qué hacen con Merlo. Si lo excluyen o lo sancionan o algo. Porque Colombo Russel quedó séptimo. Colino quedó octavo. Y de la mota quedó noveno. Buena producción del peluche. Que en el final lo pasó a Matías Galeto. El mendocino que vuelve al podio. Ganó el de Ballesteros Córdoba. Una hora y media de este escenario. Dijo ayer, la mitad justa entre Rosario y Córdoba. Está Ballesteros. Donde se va a festejar esta nueva victoria de Mario Gervaldo. Que va con chances a la última derroca de ser campeón. Sí, y empezamos a analizar el tema de los kilos y de las posiciones y demás. Habrá que esperar a ver qué pasa con Merlo. Si Merlo queda ahí o no. Colombo Russel con esta posición de séptimo queda neutral. Queda, no, descarga Colombo Russel. Pero sí, va a descargar cuánto. A ver, séptimo ya te digo. Descarga muy poquitito. Descarga 10 kilos. Así que Colombo Russel va a ir con alguna expectativa mejor a la última carrera. Y puede llegar a sumar los puntos de Merlo. Porque recordamos que los kilos se ponen por posición en pista. Ahí está el clasificador. Auto lindo el de Gervaldo. Pero como se dice siempre, Auto lindo es el que gana y este ganó. Primero Gervaldo. Segundo Arato. Lo mejor para Arato en la temporada. Tercero Cáceres. Otro podio para el Mendocino. Cuarto Galeto. Quinto Pernía. Gran resultado otra vez de Pernía. Sexto Merlo. Séptimo Colombo Russel. Octavo Colino. Noveno de la Mota. Y décimo Mayo. Undécimo García. Duodécimo Singolani. Décimo tercero Scalvi. Décimo cuarto Martínez. Décimo quinto Cacliardi. Décimo sexto Salerno. Décimo séptimo Lorenzati. Décimo octavo Paneta. Décimo noveno Luque. Veinte Sarri. Después Pereira y Braga. Bueno. Llegó finalmente el bigotón con el total de vueltas. Salerno que se quedó parado en la largada. El Bambino llegó décimo sexto. La nena María José Lorenzati en décimo séptimo lugar. Así pasó esta carrera. Y ahí está el campeonato. Provisoriamente estos son los puntos. Colino ciento setenta y dos. Colombo Ruse ciento sesenta y siete. Redujo Colombo. A dos. Sí. Le descontó dos. Sí. Hay que esperar qué pasa con Merlo. Porque si a Merlo lo bajan cambia todo esto. Por eso vamos a aprovechar el post programa para el post carrera para poder analizarlo. Tercero de la mota con ciento cincuenta y nueve. Cuarto Gerbaldo ciento cincuenta y cinco. Quinto Paneta ciento cuarenta y tres los puestos de vanguardia. Está el festejo y le voy a preguntar a Mario Gerbaldo que se acerque en un segundito. Vení. Recién decía Andrés Perco que hiciste todo perfecto y por eso estás acá en lo más alto al redondear el fin de semana. Creo que sí. Hicimos un gran fin de semana. Tiene razón Andrés. Se dio todo. Y lo pudimos redondear de la mejor manera. Marcamos el ritmo en todas las tandas, en clasificación, en entrenamientos, en la serie. Y el auto en la final funcionó fantástico. La verdad que un ritmo impecable. Impecable y bueno, la verdad que estoy muy agradecido a todo el Ram Racing porque lamentablemente a Lucho en la serie le falló, pero si no estamos para hacer el 1-2. Un trabajo fantástico de todos ellos. Así que bueno, agradecido a todos los sponsors, a toda mi familia, a todos los amigos, novia y todo lo que se han acercado este fin de semana acá. Y a los que no pudieron venir por el clima, bueno, mandarle mi saludo a todos los ballesteros y Morrison que están haciendo fuerza de allá. Muchas gracias. El ganador, Mario Gerbaldo. Bueno, con el podio nos vamos. Llega Mirta para ponerle un toque de distinción a la pantalla de Canal 13. Gracias, Mauricio. Chau, chau. Hasta el próximo fin de semana que estamos con el Super TC2000 desde Chile, desde Codegua. Cruzamos la cordillera. Allí estará la categoría tecnológica por excelencia, el Super TC2000 en Chile. Gracias, Andrés. Gracias, un abrazo. Gracias, Javier. Abrazo grande. Nos vemos poscarrera a través de la pantalla de FaceSport. Chau.